¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano! ¡Vamos a retirar con el pañuelo de la mano ¡Viva la partidera! 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 ¡Viva la partidera!